Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video. ¿Qué es un modelo de inteligencia artificial generativa y por qué creen ustedes o por qué consideran por qué es relevante para la conciliación bancaria? Y esto es interesante tenerlo presente. Resulta que la inteligencia artificial ya existe bastante tiempo, si estamos hablando de más de una década, pero a partir de noviembre del 2022 salió una variable muy fuerte, muy conocida a nivel internacional que es la inteligencia artificial generativa, en este caso la denominada HGPT. Y después comenzaron a salir otros modelos muy similares, muy potentes, hoy los vamos a ver, que valen la pena explorar. Pero ¿qué es en sí esa inteligencia artificial generativa? Es una herramienta tecnológica que está trabajando bajo un algoritmo que produce contenido nuevo. Esa inteligencia artificial generativa normalmente va a utilizar datos existentes que están previamente cargados de fuentes o repositorios de información, o va a utilizar sus propios datos para aprender patrones. Y aquí es muy importante este último aspecto, precisamente porque nos va a ayudar a trabajar con nuestros propios datos. Pero adicional a eso, esa inteligencia artificial generativa nos permite generar contenido, texto, imágenes, música. Y una de las características que de pronto no hemos explorado y que es sin duda muy útil para los contadores, nos ayuda a hacer análisis. Y hoy vamos a hacer ejemplos aplicados de cómo vamos a analizar conciliaciones bancarias. En cuanto a la aplicación de conciliación bancaria, si usted utiliza la inteligencia artificial en su día a día, y sobre todo para estos procesos de conciliación bancaria, usted está en cierta forma automatizando esos procesos de comparación entre su libro de banca, entre sus registros bancarios y su extracto bancario. Esto es bastante útil, sobre todo, como les dije hace un momento, cuando maneja usted un número importante de cuentas bancarias o cuando usted maneja muchísimos registros a sus bancos o muchísimos registros a su libro de bancos como táctil. Y algo supremamente interesante es que nos ayuda a tipiar o a identificar el 90, el 95% de las discrepancias de manera rápida. Ojo, esto es mientras usted claramente entrena la inteligencia artificial para llegar a ese 100%. Entonces, cuando yo aplico esa inteligencia artificial generativa a mis procesos de conciliación bancaria, yo voy a reducir bastante el tiempo que realizo y que utilizo para este proceso. Y por otras razones, pues mi trabajo va a ser un poco más liviano, más aliviado en ese sentido, ya que voy a disminuir esa carga que normalmente me lleva al proceso de conciliaciones bancarias. También me ayuda de manera muy fácil a aumentar esa precisión y esa eficiencia e encontrar claramente que ese saldo bancario de la cuenta del libro de bancos de contabilidad sea similar al saldo de su extracto bancario. Y como les dije hace un momento, a través de análisis, me va a permitir identificar cuáles son los errores que puede tener o mi libro de bancos o mi extracto bancario, aunque este último casi no genere errores, pero también va a permitir identificar fraudes. ¿Listo? Entonces, ¿en qué? ¿Por qué será importante, apreciados invitados, utilizar inteligencia artificial como tal en nuestros procesos de conciliación bancaria? Mire que no es solamente un proceso dirigido a la contabilidad o al contador público, sino que también es un proceso dirigido a la auditoría. Es decir, que para auditoría financiera yo podré validar de manera fácil esas conciliaciones bancarias que está haciendo la administración, en este caso posiblemente la tesorería o la dirección financiera como tal. También, si yo estoy conectado con el departamento contable, pues evidentemente me va a permitir optimizar esos procesos de contabilidad que por obvias razones me ayudan a ser un poco más eficiente y a entregar mi trabajo en tiempo completo. Voy a cumplir por obvias razones con el aspecto normativo, porque algo es cierto y es que dentro del proceso de cierre financiero mensual, una de las cuentas que sin duda tiene que ser conciliada es la cuenta de bancos o de efectivo y equivalentes al efectivo. Y por último, me va a permitir hacer análisis en tiempo real, que es lo que vamos a hacer un poco en el día de hoy. Importante tener presente que todos los ejercicios que tenemos con inteligencia artificial son desarrollados en laboratorios específicos, donde se prueban cada uno de los PROM, se prueban cada una de las actividades que traemos para ustedes. Así que, por supuesto que es importante la inteligencia artificial generativa y nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo y en la ejecución de nuestros procesos de conciliación bancaria.